Quiero agradecer porque se están cumpliendo las medidas que se establecieron para evitar mayores contagios, se está aportando la gente al 100, se está demostrando que el pueblo de México es un pueblo consciente, no, es un pueblo irresponsable, indolente. Quiero pedirles que sigamos así, que sigamos cumpliendo, que si no tenemos necesidad, que no salgamos de nuestras casas y que nos cuidemos, que nos congreguemos familiarmente. Que busquemos esa protección o que sigamos contando con la protección familiar.